Bueno, tenemos más en este caso deporte, pero fútbol. Vamos a hablar de la Copa Argentina, de este River con buen rumbo, que quiere recuperar la punta en el torneo local, en la primera B nacional. Y en este caso, una victoria contundente sobre Quilmes. Vaya casualidad, este torneo que enfrenta equipos de distintas categorías, hoy no solo enfrentó, o en el día de ayer, para ser más correcto, a dos equipos de la misma categoría, sino que ambos pelean por el mismo objetivo, que es encontrar un lugar. Le hace promoción y qué mejor sería el ascenso directo para un equipo como River, que quiere recuperar luego de prácticamente un año en la división de ascenso. Llegaron los goles de Treseguet, de Daniel Alberto, el Keco Villalba. Era 2 a 0, contundente lo de River. Para Quilmes la expectativa estaba centrada en poder descontar para, al menos, después tener la chance de empatar y llegar a los penales, claro. Llegó Martín Cauteruccio, cuánto le rindió al equipo que dirigía Ricardo Caruso Lombardi y que hoy está en manos de De Felipe, el nuevo entrenador. Allí la victoria contundente de River, que espera por un rival. Será San Lorenzo de Almagro o Barraca Central. Nos vamos a Tigre, en este caso, al sur de la provincia de Buenos Aires, en cancha de Arsenal de Sarandí. Ahí veíamos los rostros de los técnicos, Rodolfo Arroa Barren, Arroa Barren, digo bien, por allí cuestionado. Claro, los resultados en el campeonato local no lo están favoreciendo mucho. Luego de empezar muy, pero muy bien, llegaba Cristian Lema, le habían cometido penal a él y él convirtió para la victoria de Tigre uno por cero sobre Argentinos Juniors. El rival de Tigre saldrá de la serie entre Deportivo Merlo, de la B Nacional, y Sarmiento de Junín, protagonizando el torneo de la primera B Metropolitana, repaso de la Copa Argentina en la actualidad, con las victorias de River y de Tigre.